¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje. Así que, bueno, yo tengo el rostro sin nada de maquillaje, estoy así toda fresh. Y bueno, vamos a empezar. Luego les voy a tratar de hacer un maquillaje, un alízate conmigo, es lo que quiero hacer el día de hoy. Pero vamos a ver si es que me da un poquito de tiempo. Y bueno, vamos a utilizar unas toritas de algodón con este producto que me encanta mucho de Bioderma. Y vamos a aplicarlo. Porque este de acá me encanta, les puedo decir que, les confieso que es el producto que me ha encantado. Porque a la misma vez que es un limpiador, es un desmaquillante. A mí sí me gusta. Y miren, a pesar que a veces uno piensa que ya tiene la cara limpia, miren, saca bastante. Bueno, las cejas las voy a hacer después. Así que vamos a empezar con los ojos. Y voy a estar utilizando lo que es mi primer. Voy a utilizar este primer de Urban Decay. Quiero hacer un maquillaje con los ojos que sean así, con el delineado finito. Y las pestañas. Y unos labios en tonos suaves. Aunque les voy a dar las dos versiones, vamos a ver qué tal. Me gusta improvisarlo porque ya de esa manera, me gusta hacerlo mejor así, ¿no? Improvisado. Bueno, vamos a aplicar este producto que me encanta. Aquí. Y el otro. Voy a estar utilizando esta brocha que me fascina. Bueno, que me fascinó el día de ayer porque ayer la utilicé. Esta de OPB. Y también vamos a estar utilizando nuestro limpiador de brochas que gracias a una amiguita que me lo regaló. Y me encanta porque limpia muy bien la brocha. Voy a estar utilizando la paleta de Huda. Huda, creo que le dice Huda, ¿verdad? Que ya me han corregido y gracias por corregirme porque al menos así, este, poco a poco aprendo. Vamos a utilizar una sombra. Bueno, quiero utilizar una como esta, para transición, ¿no? Ok, vamos a quitarle el exceso. Y vamos a aplicarla en el hueso de la ceja. Y también vamos a bajarla un poquito. Tengo unos lentes de contacto de Solotica. Que este es de Paraná Lentes. Es una tienda brasilera. Que los lentes están bellísimos. Tengo este lente de acá que me encantó. Y me dijeron las chicas que duraban un año, ¿verdad? Si es así, muy bien. Porque a veces esos lentes son bien difíciles de conseguir. Ustedes pueden ver más de cerca los lentes. Lo que me encanta son que lucen súper naturales los lentes. Bueno, como pueden ver, yo estoy aplicando el color y a la misma vez difuminarlo muy bien. Igual vamos a hacer con nuestro otro ojo. Así que no hay necesidad de que grabe más porque ya ustedes deben ver con mi otro ojito. Ya saben ya. Bueno, ya que tenemos este color, vamos a poner este color que está acá. Que se llama Sute. No es un color tan marrón, tan café. Pero si ustedes quieren ponerle algo de brillo, lo pueden hacer. Pero yo le voy a poner este color. Lo pongo a toquecitos y lo arrastro un poquito solamente en la unión del otro color. Igual hacemos por aquí. Y vamos acomodando. Si gustan también lo pueden jalar un poquito. Para alargar un poquito nuestros ojos. Pero yo lo voy a hacer. Ahora vamos nuevamente con la primera. Y vamos a difuminar estos dos colores. ¿Ok? Me encanta esta brocha porque es bien flexible y ayuda muy bien a difuminar. Aunque como mi maquillaje, el accesorio que voy a llevar es lo que va como que a matar totalmente todo. Entonces quiero... Vamos a ver qué tal que le ponemos a este delineado. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, ya que tenemos las sombras, vamos a hacer el delineado. Esta parte de acá, si es que no les gusta mucho, lo limpian, lo quitan y ya. El delineado si lo voy a hacer como que de adentro hacia afuera. O sea, la parte de afuera va a ser bien finita. Y la parte de adentro si voy a delinear con lápiz negro. Ok, espero que me hayan podido entender lo que les quería decir. Voy a agarrar un espejito. Y vamos a delinear delgadito. Ok, voy a delinear lo más fino que yo pueda porque a veces se me sale y se me sale lo dramático. Y bueno, pues no puedo conmigo. Vamos pintando nuestro ojito. Y vamos a hacer un rabito. Aquí vamos a hacer un rabito finito. Ok, así. Ok, así. Solamente que sí lo echo un poquito gruesito la parte de acá porque a la hora de que vamos a poner las pestañas, no quiero que vaya a como que a matar toda esa parte. Ok. Vamos a enseñarles primero en un solo ojo y luego lo hago en el otro para que ustedes puedan entender lo que yo les quería explicar. Ok, el delineado ya lo hice chiquito. Ahora vamos con el lápiz negro que va a ir dentro. Yo le voy a poner lápiz negro en la línea del agua. Ok, sin olvidarte, voy a utilizar otro lápiz. Sin olvidarte la parte del lagrimal. Ok, la parte del lagrimal no te vayas a olvidar. Y vuelvo a retocar aquí. Y también arriba. Bueno, chicas, yo ya puse lo que es mi base. O si no la encuentran, bueno, hagan con la brocha que ustedes se sientan más cómodos. Vamos a aplicar un poco de máscara en las pestañas superiores. Ok. Esto lo voy a hacer primero y después hago el paso máscara debajo. Aunque este delineado lo veo un poco más gordito. Lo voy a retocar. Disculpenme, señoritas, chicas y chicos. La cara que pongo. Las pestañas que voy a utilizar el día de hoy se llaman Sasha. Como mi bebé. Y están bellísimas. Disculpenme que se ven muy de las opaquitas. Pero están con la plástica todavía. Y como tengo pestañas como para toda mi vida, las aprovecho y las muestro y las uso. Hay una chica que me dijo que por qué dije el precio, que no sé qué, me van a espantar. Es que la verdad, trato de ser sincero, es la verdad. Porque igual, diga o no lo diga, van a entrar a la página y van a asombrarse igual. Porque así es como cuesta, ¿no? Ay, Dios, casi la malo. Bueno, vamos a poner estas pestañas. Como están recién nuevas, lo que tengo que hacer es moverlas así. Para que sean mejor, para que estén mejor pegadas y más acomodadas. Porque a veces están como medias tiesas, como que muy rectas. Y no quiero eso. Bueno, chicas, ahora voy a utilizar este delineador de NYX que es buenazo. Si ustedes quieren algo que sea mate, este está buenísimo. Vamos a utilizar lo que es este delineador para hacer lo que es el piquito. Vamos a hacer el delineado de adentro hacia afuera. Ya que en la parte de acá afuera no tengo nada de sombra. Entonces vamos a jalarlo desde adentro. Vamos a quitarle el exceso. Y como esta tiene la puntita bien finita, entonces nos va a ayudar. Vamos a jalarlo así, ¿ven? Desde adentro. Y vamos creando una línea y la vamos juntando. De esa manera. Ahora vamos a poner las pestañas. Si es que hace falta retocar el delineado, lo hace. Bueno, ya que tenemos nuestros ojos, vamos a pasar bastante máscara en las pestañas inferiores. Yo voy a utilizar este de P.G.T. Bueno, el labial que voy a utilizar es de la nueva colección de Lice Blush. Miren qué lindo la tapita. Súper bonita. Bueno, vamos a poner, ya que tenemos listo casi nuestro rostro. Y vamos a utilizar este. Este de acá creo que sí es mate. No sé. ¡Qué bello color! Aunque me haga morena, no me importa. Ahí está. Ay, qué lindo. Miren cómo pigmenta. Es un gloss. Es un lip gloss. Y es bellísimo. La pigmentación está... La pigmentación está... y bueno chicas este ha sido mi look final espero que les haya gustado a mi me gustó mucho porque los ojos no tiene tanta sombra ni nada pero igual se ven super llamativos y más por el delineado y bueno espero que a ustedes les haya gustado si a ustedes no les gusta el labial lo pueden cambiar yo quise utilizar este de acá que es un gloss que la verdad pigmenta bellísimo, bellísimo el labial y bueno chicas espero que les haya gustado el look de hoy y bueno cualquier otra petición que ustedes gusten ya saben que no se olviden de dejar el comentario aquí abajo y suscribirte al canal para más videos y también pues le damos dedito arriba si te gustó este maquillaje así que chicas creo que eso sería todo pero la verdad a mi si me gustó el maquillaje de hoy me gusta como el acabado de los labios así que bueno eso sería todo chicas nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por verme bye bye y y y y y y y y